El Guasán me hue, que álbum me hue, que me lo rucha Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga Pate, Rolex, Richard, Miller, Lighter, Philly, Sour, Diesel, Gucci, Prada, Louis, Philly En tu sueño, soy el killer, soy Michael Jackson en Thriller Soy la moda en tu desfile, pa' cada cien y de miles Come crisis sin gafas no mire Pa' duro tanto dinero que tengo que al encuentro en Europa Le paro al envidioso al final el pez more por la boca Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga Brillando como estos labos en los setenta El carro que tengo me costó ciento treinta Tirando a las locas pero conmigo no inventas Es que verme brillar pa' mí es lo que te afecta Activo con la banda, cazando todos los pandas Ustedes se viraron y les tocó su dandy A seguir brillando aunque usted no quiera Mira, sigue brillando hasta que me muera Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga Tomé mira, tomé mira, he por todas las piedras en mis prendas que brilla Tomé mira, tomé mira, tomé mira, yo vuelo a dinero no te llega más nigga El Guasón, gobe, dímelo, Ovi, Ovi con el Guasón, el Guasón con Ovi ¿Qué pasó? Yeah! From Miami, from Miami, yeah, yeah Dímelo, Yendy, ¿Qué pasó? Yeah! Dímelo, Chanel, ¿qué es lo que? Adrián, ¿qué pasó? Yeah! Yeah! Dímelo, Adrián, ¿qué pasó? Yeah! Yeah! Dímelo, Adrián, ¿qué pasó? Yeah!